Ya estamos en comunicación, ya sabes, jueves internacional, primero enlace hasta Golden Colorado y posteriormente estamos enlazando a Udaipur allá en la India con mi querida Laurita Villafuerte y sus andanzas, sus anécdotas siempre interesantes, muy constructivas, sobre todo muy amenas y nos ilumina con su faz que siempre nos levanta el ánimo. Laurita, ¿cómo estás? Laurita, un abrazo. Oye, perdón, también quiero hacer una aclaración en la semana que fue el santoral y te felicitaba yo por las lauras. Se me cruzaron los cables, dije que era tu cumpleaños, perdón, era santo, pero te mandó a felicitar a todo el mundo por tu cumpleaños. Pero aprovecho para preguntarte cuál es la fecha de tu cumpleaños, mi querida Laurita. Es junio 10, de hecho sí se me hizo raro, pero la verdad es que como luego no pongo toda la información verídica en las redes sociales por cuestiones de obvia privacidad y seguridad, dije, ay, pues a lo mejor escribí que era hoy, ahí nada más llené los datos y por eso me están felicitando. Mea culpa. Me hizo raro, pero era del nombre. Era el santo, era el santo, Laurita, perdón. Sí, pero no, el lío es hasta junio. Me lo apuntamos en el calendario 10 de junio, de junio, ¿verdad? 10 de junio, así es. Y en Géminis. Sí, sí, sí. Excelente. 10 de junio. Bueno, pues un placer, Laurita, de qué nos vas a ilustrar hoy, querida Laura, de qué nos vas a hablar. Tienes un material por ahí preparado y toda la cosa. Ya sabes que Laurita es toda una cineasta, Laurita, y te dedicas, tienes un toque en la producción, periodística, narrativa. Bueno, a todo le hace mi querida Laurita, además de estudiar y conocer y prepararse con todo lo que hay que conocer y que saber. Y nos lo comparte aquí. Dinos, Laurita, adelante. Sí, pues les preparé un material para que vean. Bueno, ya les he estado como contando de las danzas y música de toda India. Digo, obviamente no les puedo mostrar los 29 estados, pero sí algo bastante representativo de todas estas danzas. Yo no sé, ustedes cuéntenme, porque me encantaría como irles platicando un poquito de cada una y de todo esto, pero también me gustaría que unos segunditos se quedara el audio de la baile, vamos, para que lo puedan disfrutar unos segunditos con su música original. Ya después yo me sigo, entonces les voy platicando una por una. Entonces, si quieren, bueno, pues nos arrancamos. Estas son las danzas folclóricas de India, no hay que confundirnos con la danza clásica, que es otro asunto. Estas son danzas folclóricas, como nosotros tenemos el jarabe tapatío y estas cosas. Y se caracterizan, obviamente, por el gran color de sus vestuarios, como en México también. Y aunque son 29 estados en India, cada uno tiene su danza folclórica particular. Y a veces no solo una, no crean que es una por estado, a veces tienen varias en el mismo estado. Entonces, son movimientos del cuerpo, como, vamos, cualquier tipo de danza. Pero aquí en India ya ven que también es muy importante los gestos de la cara. O sea, de hecho, la danza clásica del Katakali, que es al sur. O sea, prácticamente no hay movimientos de cuerpo, aunque es una danza, es más los movimientos de la cara. Y así cada milímetro que se mueve. Y entonces, aquí es los gestos, pero también los movimientos de las manos, que son los mudras. Que esto, generalmente, es para representar cosas más religiosas. Y bueno, en general, todas las danzas cuentan historias. Entonces, pueden ser de amor, de desamor, de por qué llegó la primavera, de por qué está la cosecha. En algunos son todos asuntos políticos. Entonces, todo se va contando historias. Y así es como también se pasan tradiciones, ¿no? Como si fuera literatura oral, pero por medio de la danza. Y muchas cosas son también de las historias, son asuntos religiosos. Por eso muchas danzas se interpretan en festivales religiosos y en los templos. Y bueno, la primera, que no sé si ya estoy empezando con lo primero, es Odisha. Es el estado de Odisha. Este es junto a la Bahía de Bengala. Y es conocido todavía por la conservación de sus culturas tribales y los antiguos templos hinduistas. Aquí en Odisha, no precisamente esta que les estoy mostrando, pero sí es interesante comentarles que Odisha es de las danzas más antiguas que se conocen de India, que se tiene como testimonios arqueológicos y que van de más de 2.000 años. Entonces, obviamente, las danzas fosflóricas, pues, se alimentan también de la danza clásica. Estas danzas se desaparecieron un poco durante la colonia británica, pero después, obviamente, de la independencia se están haciendo grandes esfuerzos por recuperarlas. Entonces, no sé si quisiéramos oír tantito o me sigo. Ustedes me dicen. Desde luego, y vamos a ver ahora ya con el audio que tú me dices. ¿Cómo? ¿La que sigue? Ya vimos Odisha, la primera. Y vamos a la segunda. Ok, nos seguimos a Manipur. Así es, a Manipur, justamente. A ver, ¿ya está listo, mi querido? Manipur es bien interesante porque esto fue un festival de danza folclórica, pero si van a ver, lo que hicieron más bien fueron demostración de artes marciales. Por aquí ya ven que en esas culturas ancestrales, pues, está como muy de la mano con también contar de sus historias y de sus tradiciones. Entonces, en Manipur también las danzas son como muy contrastantes. O sea, pueden ser suaves, que significan lo femenino, o pueden ser muy vigorosas, que significan lo masculino. Pero en este caso, en específico, fue una demostración de artes marciales entre mujeres, nada más. Y después vienen entre hombres. Y bueno, ya verán que sí se dan sus buenos trancasos, aunque sea de coreografía, pero sí se ponen intensos. Sí, 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 así es. Como siempre digo, al final de cuentas, somos iguales, nada más con diferentes colores, pero, y diferentes localizaciones. Entonces, eso más bien es como una represión de la arte marcial en esta zona de India, en Manipur, en el estado de Manipur. Muy bien, a continuación, a ver si escuchamos, es con… ¿Khimachal Pradesh? Ajá, justamente. Ok, pues nos vamos ahora al norte, justamente, que hace frontera con Cachemira. Y Chal Pradesh viene del sánscrito, que significa tierra de nieve, porque estamos hablando que estamos pegados a los Himalayas. Y, obviamente, este lugar es muy característico por los paisajes naturales, por sus… algunas estaciones para esquiar. Incluso en este estado, el 90% de la población vive en áreas rurales, o sea que, imagínense, realmente es un lugar, este, no contaminado, hermoso. Y, bueno, las danzas folclóricas, en este en especial que les estoy presentando en el video, es la danza conocida como Sirmaurinati. Que, aparte de, bueno, de hacer este gala de graciosos movimientos de danza, también hacen gala de equilibrio, fuerza y concentración. Porque, si ven, están manteniendo el equilibrio en la cabeza, este, con estas charolas y tienen varios objetos. Puede ser con fuego, puede ser con… Y, de hecho, se las ponen sobre unas, este, si le alcanzan a ver unas como jicaritas, que tienen agua, además. O sea, para, como, para demostrar que, que no lo tienen pegado, ¿no? O sea, que no hay, no hay trampa por ahí, entonces todo eso lo hacen en vivo. Y que, bueno, nosotros también, este, en Latinoamérica, bueno, concretamente en México, pues en los veracruzanos, ¿no? También ese, ese tipo en, en, también en Yucatán hay ese tipo de danzas, ¿no? También balanceando con la cabeza, este, con unas charolas. Entonces se me hizo padrísimo. Nosotros, ajá, creo que es en, en Yucatán, ¿no? Donde es, este, se balancean unas, este, botellas de tequila, ¿sí? O de algún aguardiente que, evidentemente, tiene su ingenio. Entonces, bueno, esa es, y si ven, bueno, sí, que es bien bonito, ¿no? En lugar de estarnos odiando porque dice que somos diferentes, mejor amarnos porque somos bien iguales. Pues el siguiente, si me sigo. Ya estamos, ok. El siguiente es el estado de Rajasthan, que es donde yo me encuentro. Este, que es la, Rajasthan significa tierra de reyes. En este caso ya les he mostrado algunos, este, bailes folclóricos y se los seguiré mostrando, ya que, pues yo aquí ando. Pero en este caso, este, si, si se pudiera oír un poquito del audio, si no, bueno, pues ya me sigo. Son, bueno, si ven músicos tradicionales con sus turbantes y demás que están tocando uno como, parece yo-yo. En realidad es como un tamborcito chiquitito con una cuerda que parece yo-yo, pero suena un poco como, como violín desafinado. Y lo que ellos están cantando son coplas. Así como los veracruzanos ya ven que con, este, con rima y demás y que entre ellos se dicen y se contestan. Son coplas para hacer burla de todo. Entonces, le digo, son como los jarochos que tienen ahí sus coplas y, este, y se dicen y se contestan y todo el auditorio se ríe. Y además con este instrumento le digo que parece un yo-yo grandote y que suena, este, la cuerda bastante particular. Con el audio, pero está correcto el video y con tu narración, pues ya la complementamos, porque al parecer no pasó el audio, al menos en un volumen que se puede escuchar, Laurita. Pero con tu narración, pues ahí estamos en complemento. ¿Qué más, Laurita? Pues seguimos con Assam, que es el estado al noreste de India, cerca de los Himalayas, este estado a su frontera con Bhutan y Bangladesh. Que saben que, bueno, Bangladesh también era India hace, hace mucho. Y es conocido, Assam, por sus tés, no sé si, este, en México de hecho lo tenemos, este, té negro de Assam. Y también las sedas, por eso es conocido este estado. Y una de las danzas folclóricas más conocidas en esta región es la danza Bihu, que está relacionada con un festival que también se llama así. Y es un baile caracterizado por pasos energéticos y también los rápidos movimientos de la mano. Entonces es un baile festivo. Prácticamente todas las danzas folclóricas en India lo que tratan es de mostrar gozo, alegría, celebración. Y por eso también muchas veces se hacen en los bautizos. Bueno, ya ven que no es propiamente el bautizo, pero bueno, cuando nace un bebé, para bendecirlo y también durante las bodas y, bueno, para celebrar algún acontecimiento importante incluso en las familias. Entonces, bueno, esa es la pruebita de Assam. El siguiente estado es Uttarakhand, que también es un estado al norte, cerca de los Himalayas. Si ven sus ropas son igual de coloridas, se parecen mucho en cuanto al faldón y las blusas. Pero se alcanzan a notar ya, este, el grueso de la tela es diferente. O sea, como ya, venganse pegados a los Himalayas, pues ya necesitan taparse un poco más. Entonces hay, este, las telas de su vestuario es mucho más, este, gruesa. Y este, este estado es muy conocido por sus lugares de peregrinación. Y aquí es donde se encuentra la ciudad de Rishikesh, que es uno de los principales lugares para, para venir a estudiar yoga, o que mundialmente se conoce para estudiar yoga. Y este lugar se hizo súper famoso en 1968, porque nada más y nada menos estuvieron ahí los Beatles. ¿Se acuerdan que tuvieron una época ahí, este, eh, eh, toda, este, iluminada, este, por decir otra cosa? Este, bueno, pues fue que vinieron a Rishikesh en el 60. Y fue justamente en este estado de Uttarakhand en la ciudad de Rishikesh. Y sus danzas folclóricas no son demasiado complejas, como las pueden ser las danzas clásicas, que les decía al principio, que no confundirlas. Y esto está mostrando la alegría de las nuevas estaciones del año. Y esto está inspirado también en el gozo, pero también en como una mitología que dicen que hay como hermosas damicelas que andan en los picos de las montañas nevadas y andan bailando y danzando, entonces también estas danzas representan un poco esa mitología de las damicelas, que aquí en el lenguaje local se llama Ancheris, Gecharis o París. Y el siguiente, si ya viene, este es así como para pararse a baile, para dejar los asientos todos donde están chicos, dejen el frío, dejen el granizado que les tocó ayer, sacúdanse porque viene Punjab. Y Punjab es también al noroeste de India, este está al norte de donde yo vivo, de Rajasthan, también pegado con Cachemira. Y este tiene muchos tipos de baile folclórico también, pero este que les presento es el conocido como Vangra, que en idioma local significa inundado de alegría. Y bueno, que no puedan escuchar la música, verán los movimientos y sabrán por qué. Y esta danza era originalmente practicada por los campesinos para celebrar el inicio de la primavera y la época de las cosechas. Y entonces lo que trataban de representar era la comunicación entre el cielo y la tierra, con los brazos y las piernas, o sea, los brazos, el cielo y las piernas en la tierra. Y sus movimientos son súper vigorosos, súper fuertes, los golpes de los pies son súper fuertes. Y este tipo de avanza es tan energética, además ya ven los Punjab, que son característicos y reconocidos mundialmente por los turbantes. Y además de colores extraordinarios, ¿no? Y combinaciones inimaginables con colores brillantes. Y con ese entusiasmo, o sea, de verdad, yo por ejemplo que estuve en ese festival de danza, todo el mundo era así, ah, sí, qué bueno, bravo, qué lindo. Pero cuando salieron los Punjabis, bueno, todo el mundo era así como que, eh, eh, no, no, porque de verdad es súper, súper amoroso y obviamente por el... Es como poner el molvito naranja. Es tanto el entusiasmo que más o menos a partir de los 70 se empezó incluso a hacer esta danza como muy popular en todo el mundo. Ponen el ambiente. Entonces, bueno, creo que ya se notó que es una de mis importancias. Sí, son así como que la mesa que más aplaudan, ¿no? Y, sí, este, Maharashtra es, este, el que está continuación, ¿verdad? Maharashtra, así es. Maharashtra es el estado donde la capital es Bombay, este, qué bueno en inglés, y el nuevo nombre de hecho es Bombay. Ya nada más Bombay quedó para el español, pero ya no se llama así ni en inglés ni en el lugar local. Y este es el principal centro económico de India. Ajá, algo así. Y, bueno, y además este estado se creó apenas en 1960, eh, porque había una comunidad tan grande, o sea, era tan grande la banda que dijeron yo quiero mi propio estado. Y, bueno, apenas se creó este estado en 1960. Y la danza que ahorita pueden disfrutar se llama Labanik, que significa belleza también en el idóna local. Y es realizada solo por mujeres, que también es otra característica si pudieron ver en este recorrido, que casi siempre son mujeres con mujeres, o sea, mujeres solas o hombres solos. O sea, los bailes de pareja son muy, muy, muy raros. Y cuando aparecen es porque están contando una historia de amor o están contando una historia, este, religiosa. Por ejemplo, de que si, este, Krishna estaba con sus novias y, bueno, solo en ese momento aparecen como las parejas. Y no prácticamente es exclusivo. Y, bueno, esta danza que estamos viendo se caracteriza por un ritmo rápido de los pies. Y esta danza se hizo tan famosa que ayudó a ser famoso también el teatro local en el estado. Y no precisamente esta que estamos viendo, pero sí este tipo de danza puede ser en temas incluso eróticos o incluso hayas de traviesones. Y también habla de temas políticos, habla de temas sociales, se usa muchas veces en algunos contextos como sátira sociopolítica. Y entonces se ha utilizado también este tipo de danza para animar a soldados originalmente durante el siglo XVIII y XIX. Porque en esta zona de India era donde, bueno, muchas de las luchas estaban realizando. Entonces también era una forma como de animar a los soldados en esa época. Y, bueno, obviamente transmitir sus propias preocupaciones y quejas y hacer una crítica y compartir estas historias no solo de danza y gozo, sino también sociopolíticas que estaban viviendo. Y, bueno, finalmente viene otro cachito de Manipur. Ahora sí que ya con esto me despido. Este Manipur ya lo habías visto al principio que era como las artes marciales. Y, bueno, se los quise presentar esto porque es no propiamente danza, pero es un buen ejemplo de este instrumento que manejan tan de percusión, este como tamborcito, que se llama punk. Y este tambor es el que marca el ritmo tanto en los bailes. Bueno, este nada más es una demostración musical, pero él es el que lleva el ritmo. A diferencia de otros bailes folclóricos que tienen como cascabeles en los pies, que también, por ejemplo, el baile del venado, tenemos muchos bailes en México que hacemos lo mismo. Se ponen los cascabeles en los pies y con eso van marcando el ritmo de la danza. Y este, el que marca el ritmo es el tamborcito que se llama punk. Pues está padrísimo. Aquí nuestros amigos, como siempre, complementándonos la danza de la bruja. La ahorita en Veracruz es uno donde se pone el vaso en la cabeza, ¿no? Y sigue con agua y todo y lo mantienen ahí en perfecto equilibrio, pero que es uno de los… Te echan unos buenos zapateados, claro. Ajá. De… Que hacíamos el símil con otras de las danzas que nos mostrabas por allá y lo que destaca las siempre coincidencias que te encuentras justamente entre las culturas tan lejanas y tan cercanas a la vez, ¿no? En todo tipo de cosas que nos haces verla ahorita siempre con estas maravillosas colaboraciones que nos brindas desde el otro lado del mundo, queridos amigos. Todas estas danzas, una probadita nada más de lo que son estas danzas regionales, ¿no? Lo que diríamos aquí, el bale regional. Sí, exactamente. Equivale precisamente a esos bailables que muchos hacíamos en la primaria, ¿no? A veces antes se ha perdido eso, desafortunadamente, hay que decirlo, porque esa era una manera justamente de ampliar nuestra cultura, nuestra cultura musical sobre el folclor de nuestros bailables. Sí, ahora bailan reggaetón y no sé qué tanto en los festivales, ¿no? Híjole, qué maldito. Está bien, también, pero que no se pierda justamente esto que nos estás mostrando allá y que nos haces estas analogías con la cultura que tenemos aquí ahorita. Maravilloso, como siempre. Felicidades por tu trabajo, por tu edición. Ahí usted veía aparecer la danza con el mapa en donde se ubicaba la región a la que nos hacía referencia la ahorita, aparte de su narración. Muy completo, como siempre, la ahorita. Y un orgullo que nos presentes este tipo de trabajos que nos compartes aquí en Disyuntiva TV, en Disyuntiva TV, que igual que decíamos con el doctor Frisbee, también nos haces un poquito más cultos e inteligentes el actuar, el interactuar contigo cada semana, Milau. No, pues les agradezco mucho y la verdad es que a mí me parece fascinante ver las culturas locales y toda la riqueza que tiene cada espacio en el mundo. Vamos, no es solo India, no es solo México. Cualquier pequeño espacio en el mundo tiene una riqueza cultural inmensa. Pero creo que detrás de todo, casi siempre lo estoy insistiendo y espero no cansarlos algún día, es de que al final todos somos seres humanos. Y más ahorita que el mundo está tan alebrestado con sus nacionalismos extremos y demás, de que tú eres blanco, güero, amarillo, gordo, europeo, europeo. O sea, estar buscando diferencias es espantoso. Cuando la cultura lo que nos demuestra es que somos seres humanos y que eso es lo que más importa. Pero bueno, ver las características específicas de cada lugar me parece extraordinario. Porque efectivamente, como decías, antes lo hacíamos en la escuela y me parece un extraordinario ejercicio para reconocer tus raíces, para reconocer identidad, no para rechazar al otro, sino para reconocerte tú en tu propia identidad. Y eso es algo que la verdad es que yo le admiro y le reconozco mucho a India. Este gran esfuerzo por conservar y por enriquecer sus identidades. Y de hecho, déjenme darles un dato curioso que después lo elaboraremos. Parte del gran movimiento de independencia de India tiene que ver con la fuerza que sacaron cuando reconocieron sus raíces y su identidad. De hecho, por ahí les cuento hoy un libro que escribió Gandhi antes de la revolución que se llama Hinswarash. Hinswarash en hindi es el, en sánscrito, de hecho es el autogobierno. Y este se lo escribió casi casi de un jalón en un viaje que tuvo cuando estaba viajando Gandhi a África. Y el Hinswarash lo que propone es justamente el reconocer tu identidad, reconocer tu comunidad, porque ahí está la fuerza. Y esa fuerza es la que, entre otras muchísimas razones, fue un elemento vital para lograr la independencia de India. Y yo creo que ahora más que nunca puede ser un dato bien necesario para lograr nuestras propias independencias de todos los ruidos que estamos teniendo en todo el mundo. Bueno, Laurita, como siempre, te felicito y agradecidos aquí en Disyuntiva de tu participación y te transmito las felicidades y el reconocimiento del auditorio. Muy interesante, muy bonito y muy buen reportaje, Laurita. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Te mandamos un abrazo y un beso hasta allá, hasta el otro lado del mundo. En este enlace hasta Udaipur, la India, en vivo y en directo, como siempre, Laurita Villafuerte.